El amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, debo resignarme con lo que me toca No me corto, no me corto, no me corto, no me corto No me corto, no me corto, no me corto, no me corto No me corto, no me corto, no me corto, no me corto Debo resignarme con lo que me toca, no me corto, no me corto, no me corto El alma rota, sin todos los sueños, que se llaman juntos, integralizados, se quedaron triunfos, hoy en ese lugar. El alma rota, sin todos los sueños, que se llaman juntos, se quedaron triunfos. El alma rota, sin todos los sueños, que se llaman juntos, se quedaron triunfos. Frecia, te manda saludos.